Hola, soy Tina Escribano, os hablo desde un pueblo de Madrid, soy cantante y compositora, llevo varios años realizando mi proyecto como cantante y compositora y bueno, este último año ha dado un giro muy grande y empieza una nueva etapa, así que bueno, ojalá os guste lo que tengo para enseñaros. Hola, soy bienvenida y cuéntanos este giro que has dado con Ciclón, que es el primer adelanto, ¿cómo ha sido que ha surgido este? Porque tú vienes más del soul y has hecho un cambio a un pop electrónico, ¿por qué ese cambio y por qué este año? Pues es un cambio que mi cabeza y mi corazón lo venían avisando desde hace tiempo, pero no me había atrevido a dar. Es verdad que cuando empecé el proyecto hace ya 6 años, tenía 16-17 años y tenía muy claro que quería hacer música soul, todo lo que escribía era en inglés. Entonces, pues cuando entras en un proyecto te planteas qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué quiero representar, qué estilos, esas cosas, ¿no? Y bueno, el tiempo pasó y llegó un punto en el que realmente hacía mucho tiempo que no me preguntaba a mí misma, ¿sigues queriendo coger ese camino o quieres cambiar? Y es verdad que tenía algo dentro de mí que me decía, cambia un poco el rumbo, experimenta, busca cosas nuevas y tardé mucho tiempo. De hecho, el último trabajo que saqué con el anterior estilo se llama First Step Rebuilding y yo creo que ese título ya predijo un poco el cambio de dirección del proyecto. Y básicamente surgió, pues yo creo que por la necesidad de buscarme a mí misma, de probar cosas nuevas con mis canciones, no sé, al final yo creo que al final el cambio forma parte del camino. Siempre que emprendes un camino, al final siempre hay cambios y me costó mucho aceptarlo, asumirlo y dar el paso, decir, venga, lo hago. Pero bueno, me junté con Xavi Road y Óscar Herrador y sacamos ciclón. Y fue como el primer pistoletazo de salida de una nueva etapa, como decías, que la empiezo pues con la necesidad y las ganas de buscar cosas nuevas con mis canciones y de llegar a nuevos puertos y de experimentar y de empaparme de otros sonidos. Otras cosas, siempre el show siempre va a estar ahí, creo que lo llevo a fuego conmigo, siempre va a tener esas influencias. Pero bueno, me apetecía, más que me apetecía es que sentía que necesitaba dar un cambio, porque bueno, pues es lo típico, no es como cuando coges un trabajo y dices, bueno, pues 10 años después te planteas, ya, pero quiero seguir en este trabajo o quiero, no sé, quiero dedicarme a otra cosa o subir de nivel o no sé, lo que sea, ¿no? O sea, sigue siendo la misma esencia y yo sigo siendo la misma tina escribano que hacía Soul. La música Soul siempre era conmigo. Pero bueno, me apetecía coger otros caminos diferentes. No solo ha habido un cambio musical, sino que también de look, ¿no? O sea, has hecho un cambio a lo general. Sí, o sea, ha cambiado un poco el concepto entero. Mucha gente me pregunta que por qué no dejé ese proyecto y empecé otro con otro nombre y otras cosas, ¿no? Para mí era importante el hecho de tener una continuidad, que yo sigo siendo la misma, no es que ahora quiera, yo qué sé, hacer un grupo musical de metalcore o algo así, ¿no? Entonces, es verdad que el concepto en general ha cambiado, no solo ha cambiado el sonido y la producción, sino, como bien decías, la estética, que antes era como muy old, muy así, muy retro. Y me apetecía buscar algo que me identificara más con quien soy yo en mi día a día, ¿no? Un poco más street style y un poco, pues, bueno, más, digamos, igual más sencillo, pero con otro rollo, un poco más desenfadado y un poco más directo igual. Y, bueno, también el concepto de los directos, también estamos, bueno, ahora no, porque no hay directos, o casi no hay, pero, bueno, el concepto del, todo el grueso del proyecto ha girado hacia la música de pop electrónico, canciones con mucho más ritmo, letras en castellano, que es verdad que es algo que no me atreví a hacer y al final, pues, ahora están, aunque también sacaré cosillas en inglés, porque a mí escribir en inglés me encanta. Pero, bueno, sí, todo ha sido como un cambio general. Es como, no sé, es el renovarse o morir, ¿no? O sea, sentía que estaba un poco atascada que lo que había decidido entonces, y me había hecho feliz durante muchísimo tiempo, necesitaba darle una vuelta de tuerca, porque habían pasado bastantes años y era como que no me había vuelto a preguntar, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? ¿A quién quiero comunicarlo? ¿Cómo quiero transmitirlo? ¿Qué quiero que represente mi proyecto y mis canciones, no? Entonces, pues, sí, a nivel estético hemos trabajado, bueno, estamos trabajando mucho en eso, le queremos dar una importancia grande también. A día de hoy es muy importante la parte audiovisual, tanto estética como de los vídeos, de las fotos, y, bueno, nos hemos metido un poco en un berenjenal un poco así guay, que es que nosotros hacemos la propia ropa del proyecto, siempre que podemos. Así que, bueno, así que, bueno, es como un plus a la propuesta, que íbamos a hacer algo muy personal, y más personal que hacerlo tú, pues, no hay. Entonces, pues, bueno, nos hemos liado un poco la manta en la cabeza con la intención de dar una propuesta mucho más juvenil, mucho más alegre, igual. Yo creo que también, ¿no? Porque iba un poco de canciones muy lentas y tal, y, bueno, yo creo que más directo con el público al que quiero dirigirme, ¿no? Pues, mira, Cris, supongo que te querrá preguntar algo, porque ella además tiene una firma de ropa, o sea que, esto siempre lo que le ha interesado muchísimo. Sí, y además no lo sabía, y mira que yo soy bastante curiosa, y, bueno, pues, ya que os lo creáis todo, bueno, te lo creas y forma parte de tu equipo esa creación, ¿nos podrías decir dónde poder ver las creaciones o dónde...? Bueno, a ver, primero de todo, nosotros no somos ni diseñadores, ni modistas, ni nada, o sea, lo digo porque es verdad que para ponerse el cartel de una profesión, realmente tienes que saber hacerlo, nosotros, bueno, pues lo hacemos un poco lo mejor que podemos, y lo podéis ver, por ejemplo, en las fotos de, en la sesión de fotos que hicimos de Ciclón para la portada, que voy con unos, un top, bueno, son unos pantalones con una pernera de cada color, y el top también va de dos colores. A mí me ha encantado, ¿eh? Es genial. Pues ese es el segundo que hicimos, el primero no hay, yo creo que no hay constancia de él, porque lo hice así un poco de experimento en un concierto, a finales del pasado diciembre, hace dos diciembres, perdón, o sea, hace un montón, y luego hemos sacado un videoteaser que habla un poco, que hemos incluso usado de puente entre lo antiguo y lo viejo, ¿no? Con una voz en off y un poco la estética nueva, que lleva unos pantalones del mismo corte, pero negros, y un top así de tirantes con un estampado así azul, porque bueno, nos fijamos, hemos cogido el azul como un color corporativo de momento y tal, y eso también lo hicimos nosotros, y de momento, alguno más, alguno más, creo que no, pero tenemos para el, queremos hacer, pues a ver si todo se normaliza un poco y hacer un concierto, la idea es vestirnos lo más posible, que tampoco tenemos un nivel de producción aquí tremendo, ¿no? Lo hago con mi madre y nos gustaría eso, darle un poco esa seña de identidad propia, ¿no? Pues yo creo que lo consigues, además llevas una camiseta que lleva tus iniciales, que estén, y me he fijado, y te quería preguntar, como ya es la T en la camiseta, ¿cómo te definirías tú? Como persona, como música, y además me ha gustado mucho la idea, ¿eh? De que llevaras las iniciales y que junto signifique T, o sea, puede dar inicio a una frase, a una petición, a algo, es muy guay. Sí, la verdad, estamos jugando mucho con eso, con las iniciales, en jerseys, en camisetas, de hecho me pedí unos pendientes que son la T y la E también, eso me gustan esos pequeños detalles, me hacen, no sé, me gusta, ¿y cómo me definiría? Pues, uf, es la gran pregunta, ¿no? El otro día escribí una canción sobre el concepto que tengo yo de mí misma y el que tienen los demás, ¿no? El otro día hice una encuesta y, pues, de final tiene escribano con tres palabras y me sorprendió mucho porque, claro, yo la imagen que tengo de mí misma como persona y como artista es muy diferente a la que los demás tienen, ¿no? Entonces, yo me definiría como alguien trabajador, porque voy a ir pico y pala, pico y pala, pico y pala, perfeccionista para lo bueno y para lo malo, porque a veces soy demasiado perfeccionista y me saturo, ¿no? Yo me, es como, bueno, el perfeccionismo está bien, pero también hay que dejarle un poco margen al error y al experimentar y al encontrarse y, bueno, una persona al fin y al cabo activa, o sea, necesito jaleo en mi vida. Como no tenía suficiente con un proyecto musical, pues encima le hago la ropa. No sé, o sea, tienes que ser como muy activa en todos los sentidos, a nivel personal también. Soy una persona demasiado inquieta mentalmente, emocionalmente, inestable y revuelta también. Eso también yo creo que se nota en mi música desde que empecé. Y, bueno, los que me conocen a nivel personal te dirán igual que soy una montaña rusa en ese sentido. Para lo bueno y para lo malo, o sea, como digo yo, ¿no? Todo tiene sus dos caras. Exacto, pues mira, coincide, coincidiendo que hoy es el día de la mujer emprendedora, no sé si lo sabías. Te quería preguntar quién ha sido tu referente o tu influencia como mujer que digas, ostras, admiro esa fuerza y que te haya inspirado. Bueno, para empezar yo creo que mi familia, tanto mi madre como mi padre. Mi padre, por ejemplo, es autónomo. Mis padres siempre han sido un ejemplo en muchos sentidos, es como el súper típico, ¿no? Pero realmente es verdad, o sea, para mí el hecho, nosotros por ejemplo nacimos en Madrid, mis padres son de Madrid y ellos se fueron cuando nosotros éramos pequeños a un pueblo de León a vivir. Y luego pues con una mano delante y una de atrás volvimos a Madrid y reconstruimos nuestras vidas aquí. Y el hecho de esa filosofía de tirar para adelante, de seguir una meta, un objetivo que tengas, sea cual sea, siempre respetando a uno mismo y respetando a los demás, a quien te encuentras por el camino. Pero mujeres así que me hayan influenciado mucho, ya eran hombres conocidos. Bueno, yo cuando empecé en toda esta locura era muy fan, pero en plan muy friki de Abril Lavín, ¿no? Para mí era como una artista súper tal y la sigo manteniendo como mi, no sé, me gusta. Es verdad que ella dejó un poco la música, ha vuelto y tal, pero a los 12, 13 años, para mí Abril Lavín era como el máximo, ¿no? Luego me he encontrado artistas brutales con las que he trabajado y compartido momentos, clases, como Anastasia Zutcher, que es una músico gallego-suiza, suizo-gallega, que me parece, para mí es un referente a todos los niveles, me encanta, es una artista independiente brutal, que os invito a que escuchéis. Y la verdad es que últimamente, estos últimos años, al principio no empatizaba mucho con ella, pero me gustaba mucho y me gusta mucho ahora Slade y Gaga, sobre todo desde, bueno, iba a decir desde su último disco, pero no es su último disco, el disco que, bueno, hizo una estética un poco más normal o más, sí, menos esperténtica, no sé, el rollo que tiene. Sí, menos clodituras, como digo yo. Exacto, un poco más crudo, ¿no? Ella con una guitarra, vestida con su sombrero rosa y ese rollo, ¿no? Entonces, creo que defienden valores que a veces están muy escondidos y los artistas, tanto pequeños como grandes, tenemos el poder o la oportunidad, incluso diría a veces, que la obligación, entre comillas, en el buen sentido de la palabra obligación, de darles alta voz, porque es que hay muchas cosas que se quedan ahí guardadas en un cajón, que las sufre muchísima gente y que no le estamos la voz suficiente, ¿no? Para que la gente realmente entienda lo que es, entienda qué está pasando y se ponga la solución entre todos. Pero al final nosotros somos la causa y la solución de todos los problemas que tenemos, o sea, entonces, pues, un poco eso. ¿Tienes fecha para tratar ya el disco o alguna fecha de concierto o alguna cosa? Pues, de momento no, estamos en un punto, siempre hablo un plural porque soy yo sola, pero al final, pues, siempre hay más gente detrás, ¿no? Bueno, queremos, nos gustaría empezar el año con un concierto en febrero o así, estamos tanteando a ver qué posibilidades hay, también prepararlo para que si hay confinamiento no se pueda hacer o cambia un poco la situación y, bueno, pues, como está pasando ahora, ¿no? que lo sabemos a tres días vista, igual te dicen, no, es que he cancelado el concierto, tal, ¿no? Pues, tenerlo bien planteado para que, si no se puede hacer físico, poderlo hacerlo digital, sobre todo con la intención de enseñar la nueva propuesta de directo que estamos montando, antes iba, pues, bueno, un acústico, tal, ahora queremos algo con mucho ritmo, que lleve esa esencia electrónica, con mucho groove. Y al estudio me gustaría empezar 2021 con un single, un par de singles, los primeros meses, todavía no tenemos fechas, principalmente, pero estamos un poco en fase de decisión de tiramos para una cosa o para la otra. Como las cosas están con tanta incertidumbre y hay un poco de aglomeración en cuanto, claro, como no hay conciertos, pues, todos sacamos material. Entonces, realmente queremos ver si es un buen momento o cuál es el buen momento para sacar nuevo material, porque, bueno, muchas veces lo sacamos y no tiene la repercusión que esperábamos o el recorrido que podíamos darle, porque, bueno, al final también depende mucho de qué esté pasando alrededor en el círculo musical en general. Pero yo espero, cruzo los dedos, para que podamos hacer un concierto a principios de año y sacar un par de singles en los primeros seis, cuatro meses de 2021. A ver si 2021 nos trae algo de buena suerte. ¿El directo este lo haríais en Madrid? O sea, ¿la ciudad sería Madrid? Sí, lo suyo, sí, nos apetece que sea Madrid. Sobre todo por, es verdad que, bueno, que igual hay alguna opción por aquí, por donde yo vivo, por la sierra, pero es más complicado que la gente, en una situación normal, sin COVID, es más complicado que la gente salga hacia la periferia y tal. Pero, bueno, ya con el COVID no queremos tampoco mucho follón de poblaciones, incluso de comunidades autónomas, por si acaso. Queremos también ser un poco prudentes por todos, por nosotros, por la gente que vaya a ir y por todo. Sería Madrid, sí. Estamos mirando una sala en el centro, que yo creo que es de las pocas que ahora tienen más o menos actividad. Y, bueno, no lo sé. Me apetece, la verdad es que tengo muchas ganas de directo, muchísimas ganas. Llevo todo el 2020, bueno, 2020 igual, no, hice uno en febrero, miento, hice uno en febrero de 2020. Y fue el último y ya, por favor, ya toca. Queremos más. Nosotras también pensamos lo mismo, toca. Toca veros en directo y toca que disfrutemos todos. Yo creo que a la que abran las salas, a la que abran las salas, o sea, no va a haber días sin concierto, porque está todo el mundo con unas ganas de concierto, tanto público como artistas. O sea, yo creo que va a ser como cuando abren la puerta a los toros, ¿no? O sea, corre, corre, corre y vamos a hacer puerto. Pero mejor. Claro, sí, sí, o sea, en el mejor de los sentidos. Por eso estamos un poco, es verdad que para ambas cosas necesitamos un poco inversión de tiempo y de dinero. Entonces, estamos viendo a ver qué sacamos antes. También queríamos sacar una fusión de ambas, sacar un par de singles, pero en versión live set, con el formato en directo, con vídeo y tal. Y así un poco también enseñamos a la gente la nueva propuesta de los directos, y sacamos material al mismo tiempo, para plataformas. Y bueno, estamos un poco ahí decidiendo a qué le vamos a dar salida antes, a qué le vamos a dar prioridad. Porque bueno, ya sabéis, los presupuestos son los presupuestos, y al final hay que medir un poco, bueno, hacemos esto, pues no hacemos esto, lo dejamos para más tarde, y un poco ir cuadrando un poco todo con la incertidumbre que haya de que no sabes si cierras un concierto, si se va a poder hacer, o se va a poder hacer de una forma o de otra, o qué va a pasar a todos los niveles, ¿no? Entonces, pues estamos un poquillo, ahí es todo como castillos en el aire, pero de verdad pronto estarán en el suelo, y habrá cositas, porque la verdad es que ya hay algo aquí que dice, ya, venga, saca algo. Pues si quieres decir, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿O alguna cosa más que quieras añadir antes de pasar a las preguntas cortas? Pues nada, me podéis escuchar, pues eso, plataformas digitales, Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon, Music, todas las plataformas digitales, que más os gusten, YouTube también, y mis redes sociales, Tina Escribano, en Facebook, en Instagram, en TikTok también, que hemos entrado ahora en TikTok, y bueno, que añadir, pues no sé, que a todo aquel que se quiera sumar a la familia, que sea bienvenido, que pronto habrá cositas nuevas, y que gracias por estar, tanto a los que acaban de llegar, como a los que ya llevan desde el principio del proyecto, y son la razón por la que realmente el proyecto se sostiene, y sigue, así que gracias. Y gracias a vosotras, por supuesto, por darme este espacio, y bueno, poder compartir un poquito más. Pues pasamos a las preguntas cortas, si te parece. La primera es, ¿a quién le darías un beso, le dirías dame un beso, y a quién le dirías bésame el culo? Perdón, la primera parte de la pregunta. ¿A quién le dirías dame un beso, o le darías un beso, y a quién le dirías bésame el culo? Uf, ay, la lice. ¿A quién le diría dame un beso? A Jessy J, hoy le daría un beso, le daría un beso gigante. ¿A quién le diría bésame el culo? Va a sonar fatal, pero a cualquier político que haya ahora, o sea, a pocos se salvan. Creo que eso lo hemos puesto muy fácil, porque es la pregunta más, la respuesta más recurrente. Pero sí, yo creo que ahora mismo lo que de verdad me sale el alma, es como, mira, ya, iros al carajo. Continúa la frase, hay dos formas de refugiarse de los males de la vida, uno es la música, y el otro? Uno mismo. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado o enseñado dentro del mundo de la música? ¿Quién me ha inspirado en el mundo de la música? Yo, mira, voy a poner, ha habido mucha gente, pero creo que el germen, o sea, quien puso esa primera semilla, fue Guido Brizzioli, que fue mi primer profesor de guitarra, yo antes de empezar a cantar iba a clases de guitarra, que no se nota mucho porque la tengo muy olvidada, pero él me metió, o sea, si tenía algo dentro, él hizo que estallara y que empezara a crecer, el respeto y el amor por la música, creo que la primera persona que me lo enseñó, y conmigo va a fuego, fue Guido, fue él. ¿Qué disco recomendarías en la situación actual para calmar el desánimo? Mmm, disco, pues mira, el último fue el fandango, me encanta, tiene mucha energía, y creo que, mira, si te pones a bailar con eso y a vivirlo, mira, se te quitan todas las penas. Lo comparto, ¿no? ¿Cris, querías decir algo? No, no, que lo comparto, que yo fue el fandango... La verdad es que el ese... Dime, dime. No, no, Dibí, que te he cortado. Hace poco, y bueno, hace realmente poco, hace finales del año pasado o así, y la verdad es que también estoy en una época en la que necesito eso, un poco de inspiración de ese, un poco de música nueva, y la verdad es que, bueno, el último disco me parece brutal, la verdad es que me encanta. ¿El objeto más raro que tienes en casa? El objeto más raro, vale. Pues mira, justo ahí detrás tengo enmarcados, en un marco, 10 euros. Porque fueron mis 10 euros. No sé si el objeto más raro, pero todo el mundo que entra a mi habitación me dice, oye, tía, ¿por qué tienes 10 euros en un marco? Y bueno, es que yo tenía un grupo que lo fundó mi hermano, y yo me metí como cantante, fue el primer grupo que tenía, que se llama Blind Snipers, que todavía ellos siguen, y nos pagaron 50 pavos por ir a tocar a un colegio de Colmenar Viejo. Y bueno, pues no sé, nos tocábamos a 10 euros cada uno, y esas mismas navidades mi madre me lo regaló como regalo de Reyes, porque ella también tenía su primera nómina en un marco, se la regalaron sus padres, y lo tengo ahí, y ahí se va a quedar, pase lo que pase, mis 10 primeros euros como mi primer sueldo como cantante. Es curioso, y bueno, es bonito el detalle, ¿no? La verdad es que me encantó, o sea, yo creo que fue lo que más ilusión me hizo todas las navidades. La verdad es que sí. Vale, y ahora nos tendrías que recomendar un lugar donde se escuche buena música, un lugar donde se coma bien, y un lugar para inspirarse. Vale, un lugar para inspirarse, Galicia. Bueno, también debería decir Cantabria, porque yo tengo familia en Cantabria, y es un paraíso también, pero es verdad que para mí Galicia es mi paraíso, y creo que ahí han nacido muchas canciones, y además hay una cultura musical también brutal. ¿Dónde se come bien? En mi casa, mi madre, cocina increíble, pero un sitio tal... Mira que vamos a tu casa, ¿eh? Estamos montando una ruta con las recomendaciones que nos hacéis, entonces, si dices a tu madre, vamos a ir a casa de tu madre. Estáis invitadísimos, ir de poquitos en poquitos, porque no entramos muchos, pero bueno, un sitio donde comer bien, aparte de casa de mi madre, porque eso es brutal, hay un sitio en la calle Huertas, al principio, os voy a decir ahora el número, porque no me acuerdo, que se llama La Farfalla, que además yo estuve... Sí, mira... A ver, esto no está, aquí hay Santa María, a ver, pico lo que... Ahí la Farfalla, ahora os digo el número. En la calle Huerta, se llama La Farfalla, es una pizzería, pero tiene cosas buenísimas, y además tiene... Porque yo he estado un par de años sin comer gluten, tienen comida sin gluten, que es brutal, las pizzas sin gluten están increíbles, tienen una carne brutal, la pasta también es increíble, y además tiene un brownie de chocolate con helado sin gluten, que eso es... ¡Qué bueno! Cuando no tomas gluten, el encontrar un sitio donde tengan tal, bueno, entonces ese ha sido nuestro... Me lo enseñaron unos amigos, y era nuestro refugio, además cierran muy muy tarde, cierran como a las 3 o las 4 de la mañana, entonces cuando salís de un bolo por ahí, por el centro de Madrid y tal, ¿dónde vamos a cerrar? A Farfalla. Es brutal, a mí me encanta ese sitio. Hombre, siempre va bien saber un sitio donde cierran tarde, ¿no? Y donde no hay gluten, ¿no? Que es importante. Sí, sobre todo... Sí, sí, porque luego es verdad que... Bueno, ahora hay más sitios sin gluten y tal, pero es verdad que aquí... O sea, no notas la diferencia. Tú tomas un trozo de pizza con gluten y no sin gluten, y no dices, ¡buah! Este no tiene gluten. No, no, está buenísimo, buenísimo. Y te atienden muy bien. Es un sitio chiquitito, hay que reservar o ir pronto, porque es un sitio muy chiquitito, pero está increíble. Y donde la primera pregunta era, he dicho, ¿dónde comer bien? ¿Dónde escuchar buena música? ¿Dónde escuchar buena música? ¿Un local te refieres? Sí, bueno, que se pueda ir públicamente. Bueno, ahora no, pero cuando se reactive todo. Bueno, mira, me gusta mucho, además en Galicia, el Bababar, pero justo con la pandemia acabé de cerrar. O sea, me dolió en el alma, pero muchos otros locales de música en directo han cerrado. Pero, a ver, sé que se me olvida alguno súper importante y no sé cuál es. La Sala Búho Real, por ejemplo, se ha creado un movimiento muy guay, sobre todo a nivel emergente, nuevos talentos y tanto los micros abiertos como la programación de conciertos aquí en Madrid, antes de la pandemia. De hecho, se quedaba mucha gente fuera. O sea, estaba muy guay. Había cosas muy, muy interesantes. Vale, pues hasta aquí. No ha sido tan complicado. Genial. Pues muchas gracias por tu tiempo y esperamos poder ver en Madrid o en Barcelona, donde sea, pero poderte ver en directo, ver la indumentaria que os habéis montado en directo y poder volver un poco a la normalidad. Sí, por favor, ya lo necesitamos todos, yo creo, un poquito. Pero bueno, pronto.